Música De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Una marca personal tiene un comportamiento idóneo. Una marca personal se distingue cuando las personas ven cómo se comporta, ven sus actitudes, ven cómo esa persona es afable, cómo esa persona es educada, cómo esa persona está basada en principios y valores. Tema de hoy, conducta social de el dominicano en República Dominicana. Cuando ese dominicano va a otros países, de seguro no se comporta como aquí. ¿Por qué, doctor? Nosotros, los dominicanos, aquí en nuestro país, nos sentimos muy libres. Somos tan libres que no nos gusta respetar las leyes, porque entendemos que no fueron creadas para nosotros. Vamos a otro país y queremos que nos vean como los hombres o las mujeres perfectas. Queremos ajustarnos a todo. Y voy a decir algo en ese orden, profesor, para que también nuestra compañera de la tarde de hoy, esta noche, ¿verdad? Reina, la reina de este espacio, la reina, bueno, está en el centro porque es la reina. Y no es que seamos nosotros los dominicanos los que no nos guste cumplir las reglas. Es como que el ser humano, la idiosincrasia del ser humano está hecha como para no cumplir, sino para acomodarnos. No será, doctor, el régimen de consecuencias. No será que aquí las cosas las podemos hacer y entonces no hay consecuencias. Pero si tú lo haces en otro país, tú sabes que va a haber consecuencias. Tú sabes que si en otro país te pasa la luz en rojo, hay cámaras que te van a detectar. Te va a llegar una multa a la casa. No te va a parar nadie, es probable. Pero aquí, no, aquí nos pasamos la luz en rojo. Nos para un policía. Y yo no sé si todavía eso existe, pero antes con 500 o 300 pesos tú resolvías. Antes existían los cacos blancos, ¿verdad? Que haya ellos con 300, 500 pesos. Yo creo que con la DGC y los AME eso ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho esa parte. Pero el asunto es que, por ejemplo, es incapaz un dominicano en Estados Unidos, por ejemplo, en New York, Los Ángeles, tirar basura a la calle. Sí, sí, sí. Aquí cualquiera hace como un guineo, lo pela y lo tira a la calle. Canadá, que son ciudades limpias, países que se preocupan mucho por hacer que se cumplan las reglas que hacen una mejor ciudadanía. Yo estuve este mismo año en Búfalo, el 2020 en Búfalo, y que es casi donde hace frontera con Estados Unidos, con Canadá, ahí en el Niágara, en el Niágara Fox. Catarata del Niágara. Catarata del Niágara. Y ahí yo estuve compartiendo con unos italianos que, uno de ellos pertenece a la Armada de los Estados Unidos, la esposa de él, que es dominicana, cuenta que iba en el carro de su esposo y como que se pasó un semáforo en rojo. Y automáticamente la detuvieron. Pero, ¿qué sucedió? Que ella, con solo decir, y a esto voy a ratificar lo que dije en principio, de que es que la idiosincrasia nuestra nos hace acomodarnos. Y a veces acomodarnos no nos deja cumplir con las reglas. Con ella decir únicamente que era la esposa de ese rango de él, era teniente todavía. Por ella decir que era la esposa de él, ella no fue multada. Ella no fue sancionada en los Estados Unidos. Ah, pero esto es casi igual que aquí, maestro. Es que esa es la idiosincrasia del ser humano. Creemos que los lagos nos libran. Sí, a veces creemos que nosotros somos lo peor, mentira. El dominicano no es lo peor. A veces creemos nosotros y predicamos, no, que esto es lo peor, este país es mentira. En todos los países hay secciones. Donde quiera, se cuecen abas. Se cuecen abas. Hablando de consecuencia, cuando decías de las multas en los países fuera, específicamente en Europa, no es solo que están las grandes multas, las limitaciones, son los que te van restando puntuación de tu licencia. Y llegas a un punto que de tantas faltas que cometes te van restando puntos hasta que te retiran el documento y después ahí no puedes conducir más. Así es, consecuencias. Mire, evidentemente que la formación del carácter que se compone de cuatro aspectos, principios, y tiene que ver con cómo ha sido criado, la educación en valores que te da en tu casa, la experiencia que tú a través de los años en esa conducta habitual de tu entorno, el hogar, la escuela y también, por qué no decirlo, ese carácter tiene que ver mucho con eso que tú aprendes. ¿Qué te llevas de tu vecino, de tu maestra, de tus hermanos? Eso es lo que se llama carácter. Ese carácter es lo que se convierte en personalidad. Cuando llega a ese nivel, la gente ve la actitud de la persona. Vemos una actitud en el ser humano de hoy egoísta. Vemos una actitud en el ser humano de hoy hasta con miedos. Antes, a ti te paraban en la calle para preguntar una dirección y tú te acercabas. Hoy tú eres incapaz de hacer eso. Entonces, la personalidad, que es lo que se ve arriba, en la punta del iceberg, se infiere cuando las personas ven la conducta y las actitudes. Eso que nosotros vemos del dominicano per se, que hoy nos hemos repelido a no, por ejemplo, acercarnos para dar una dirección, porque tenemos miedo de que nos roben, a no dar una bola, la denominada bola, ¿no? Que a veces los estudiantes nos pedían bola en las plazamas de casa. Y que siempre vivíamos. Y las montábamos. Pidiendo las bolas y subiéndonos a las camiones, esas cosas. Abrirle la puerta a alguien que no conocemos. No, ya hoy no. Vivimos en paranoia hoy. En los tiempos de antes no las cerraban, ¿eh? Se quedaban las casas con las puertas abiertas. Totalmente abiertas. Eso es lo que escucho decir. Fíjese cómo ha cambiado, incluso antes, esa persona que te iba a llevar la factura del teléfono, la factura de la energía eléctrica. Que entraban a tu casa. Tú le brindabas hasta café y te ponías a conversar con ellos. Hoy tú eres incapaz. Yo recuerdo en el año 2000, ese día, ¿verdad? Yo estaba un chamaquito muy, muy... Yo apenas creo que... Como cinco años yo tenía. Ni se lo tenía. Sí, sí, tú tenías cinco años. Oye. Ayer, ayer. Yo estoy en Villavasque, profesor. Yo tenía una fábrica de espejos, de cerámicas, así. Y llevaba en mis manos un espejo así, tipo girasol. Grandote. Por las calles, vendiéndolo. Y entro a una casa, y sin conocerme esa familia, que Dios bendiga hoy donde estén, me abrieron las puertas de su casa. Me dijeron, le vamos a comprarle su espejo, pero antes, siéntese aquí. La gente me hiciera un jugo de limón. Pero un jugo de limón, pero oye, el jugo más fresco de limón. Y fácilmente lo invitan a cenar. Sí. Así éramos. Así éramos. Han cambiado. ¿Qué cambió? Bueno, cambió el paradigma del crimen. Hoy, el crimen organizado ha ocupado todas las... Ah, pero ese es el cambio. Precisamente. Eso es lo que ha tenido... Del cambio que se habló en el 2016 y que hoy... No, 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 usted está politizando. Yo estoy hablando en sentido general. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo estoy hablando en sentido general. El secreto del cambio. Estoy hablando a nivel mundial incluso. O sea, fíjese que en República Dominicana no somos los únicos que hoy tenemos miedo a abrir las casas. No somos los únicos que hoy tenemos miedo a dar una bola, a un aventón, como dicen en México, ¿no? No somos los únicos que tenemos temor incluso a abrirle la puerta a alguien que te va a llevar una factura. Tírela por abajo, hoy decimos, ¿verdad? No somos los únicos. Incluso, incluso, y voy más lejos, antes iba la gente a vacunar y abríamos la casa para vacunar. Hoy, hoy no abrimos la casa para vacunar. Nos aseguramos porque incluso hay muchas personas que van vestidos de vacunadores y de médicos para asaltar. Y eso está sucediendo. Parece que nos llevamos de contento y vamos a tener que ir al corte comercial porque estos minutos pasaron muy rápido. Es que el tema es interesante, el tema sobre el carácter. Pero ya venimos, venimos y seguimos con el tema. Él es Williams Medrano, ella es Reina Acosta y soy Mariano Abreo y Volquez por mamá. Volvemos en breve segundo. Permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En WinTelecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar donde estén, a través de nuestra plataforma WinTeveo. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día, para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo le digo la idiosincrasia del hombre y la mujer dominicana. Esto se forma en la casa. El carácter reina se forma en la casa. Se aprende mucho del papá. Se aprende mucho de mamá. Se aprende mucho. Tenemos genes. Yo creo mucho en que tenemos genes. Porque mira cómo se hace una gran diferencia de que podemos ser tres, cuatro hijos criados bajo el mismo techo, el mismo padre, la misma madre, con los mismos insumos, con la misma educación y yendo al mismo lugar. Se mantienen alimentándose con lo mismo. Pero nuestros genes independientes tienen que ser porque a un papá nos da la información, en la escuela nos dan la misma educación y mira cómo destacamos entre unos y otros. Así mismo es. La inseguridad social es verdad, el miedo, cómo ha cambiado la sociedad, los paradigmas, todo lo que tú quieras. Pero mucho tiene que ver la educación y lo que nosotros mismos aportamos. Porque todos podemos tomar conocimientos, pero todos los tomamos de forma diferente y terminamos siendo un ser humano completamente diferente, ante las mismas circunstancias, los mismos miedos, las mismas inseguridades. Pero siempre somos completamente diferentes. ¿Qué cambia en una sociedad cuando sus seres humanos, sus ciudadanos cambian? No solamente esa sociedad cambia la manera de comportarse, es que por esos cambios cambian las políticas, cambian las leyes, cambian los reglamentos. Por esos cambios la sociedad empieza a laquearse, cuando hablamos de laquearse, a encerrarse. Hoy estamos más encerrados que nunca, nuestras casas tienen más verjas, más hierro, como decimos nosotros, más alarma. Seguridad, seguridad física. Muchos edificios tienen rondas de seguridad, de watchmanes. Alto voltaje también, algunas propiedades. Y además ya no vemos a los niños jugar en los frentes, en las bicicletas, en los velocípedos. Hay todo un miedo de la sociedad en que estamos viviendo. Hay mucha desconfianza. Antes se hablaba mucho de los Estados Unidos, que nuestros dominicanos que viven allá, decían que querían venir aquí porque allá vivían encerrados. Ya vivían totalmente del trabajo a la casa y era como una fortaleza, una jaula. Vivimos casi mente lo mismo hoy. Llegó el encierro. Y la pandemia, que nos llegó a darnos una cucharada del mismo chocolate que toman en tantos países, en tantos lugares. Sí. Que se vivía con difidencia y encierro y aquí llegamos a poner en práctica. ¿Cómo se vio segmentada y cercenada nuestra libertad? Totalmente por la pandemia. Pero miren algo importante de esto. Y es que el ser humano, y yo vuelvo al principio, desde sus orígenes vino con la tendencia a la maldad. Ay, no. Sí, sí. Si usted observa, y nos vamos a los tiempos bíblicos, hace más de 4.000, de 5.000 años. Bueno. El primer crimen sucedió en casa de hermanos. Caín y Abel. Caín y Abel. Por envidia, por envidia, Caín mató a su hermano Abel. Lo cual quiere decir. Pero cuando a Jesús también lo iban a crucificar. En el Génesis, maestro, para antes que llegue a Jesús, antes que se vaya más años adelante, el hombre nace con una condición de envidia. Sí, de maldad. Porque ese proceso de Caín y Abel es un proceso que nos deja decir y nos enseña que hay que cuidarse, aún de los seres queridos. Porque no estamos hablando de una persona extraña. Hermanitos de padre y madre. Eran ellos. Hermanos únicos. Entonces, esa conducta la trae el hombre desde antes de nacer. Ahora, el hogar, que es como la clínica, es como la industria, es como el laboratorio, es quien forma el carácter. Por eso hoy los hombres son hombres de bien o hombres de mal, dependiendo qué tomaron como ejemplo en su entorno, de su padre y madre. Sí, pero déjame decirte que hemos visto muchas veces muchos casos de hijos creados en esferas altas, con buena posición, cunas de oro. Y los hemos visto que el resultado ha sido un criminal cualquiera, catastrófico. Y hemos visto jóvenes, niños que nacen en barrios paupérrimos, con la pobreza, con las limitaciones extremas. Y ellos deciden, al final, ser diferentes. Son estrellas. Y son estrellas, y son la perla, llamada la perla en el basudero. Así es. Yo pienso que esa conducta aprendida o genética, como ustedes la quieran ver, es una conducta que puede refinarse. Porque a pesar de que usted la haya aprendido, usted puede desaprenderla. Puede desaprenderla. Y puede sustituir esos hábitos. A veces los hábitos nos llevan a no querer hacer cosas que nos convienen, incluyendo trabajar. Y si usted se forma, se cría, se rodea de personas que están en esa actitud constante, de emprender, de trabajar, de que le gusta socializar, usted se va a impregnar de eso. Y si usted está en un círculo donde lo que le gusta es vaguear, lo que le gusta es dormir, lo que le gusta es ir a las esquinas, a vivir de chercha, de cuentos. Por eso no es casual que nuestros padres tuvieran mucho cuidado en no dejarnos juntar con cualquiera. Así es. Y de que un padre veía que un hijo estaba juntándose, como decimos en los barrios, ¿verdad? Con uno de esos muchachitos que eran malfriados. Dime con quién andas. Que eran complicados, que vivían, que decían malas palabras. Ahora, ese padre te prohibía reunirte con él. Y decían, no me gusta la junta tuya, ¿eh? No me gusta la junta que tú tienes. Con fulanito. Con fulanito. Y te lo especificaban. Sí, ¿no? Y te lo prohibían. Y si te juntaba otra vez, el castigo iba. Así es. Y era un castigo de calzón quitado. Y era claro ver como cuando se encuentran mentes débiles, es tan fácil de moldear y sacarlos. Exacto. De los rieles de donde van por el buen camino. Es muy habitual ver eso. ¿Cómo esa conducta de ese ser humano que llega a ser profesional viene de alguna forma con ese legado emocional que le transfieren los padres en un hogar donde hay golpes, donde hay insultos, donde el padre se emborracha, maltrata a la mamá, no cumple con las cosas que debe cumplir, o por el contrario, donde hay un hogar amoroso, un padre protector, una madre dulce, unos hermanos cooperativos y colaborativos? Entonces, esa formación en la cual se va a criar uno u otro es la que vemos en el término cuando ese joven ya llega a ser un profesional. Y te he escuchado decir, Mariano, disculpa, muchas veces que cuando se da una conducta en el hogar, hombres a mujeres, personas que maltratan a hijos, esposas u otros hombres, los hijos que están viendo toda esta ambientación, te he escuchado decir varias veces que puede darse dos conductas, o ese hijo que quiere ser diferente, completamente diferente a su padre y se cuida y forja otro carácter. Exacto. O que esta misma situación los daña y los marca y terminan siendo también maltratadores. Y ojo ahí, incluso ese jovencito, ese niño, no aprobando esa conducta del papá, termina odiando al papá por esa conducta, sin embargo, termina siendo igual que el papá. Oiga, qué complicado es este asunto de la... Repudia al padre por el ejemplo y la conducta, pero termina siendo como él. Así es. Porque como que adquiere, adquiere ese modelo. No es un ejemplo suelto, así casual, es una conducta reincidente de tantas veces todo el tiempo y en el mismo tipo de hogar encerrado. Y es tan inherente esa conducta que la misma persona no se da cuenta. Eso sale en análisis, en coaching, en terapia y sale ese porqué. Así es. Donde ese jovencito, en sus primeros años mozo, veía esa conducta en la casa, juró que nunca iba a ser igual que su papá y termina sin darse cuenta, siendo igual que el papá. El modelo lo lleva dentro, el modelo de ese padre. Pero se puede, usando el término que usted usa ahorita, se puede desaprender. Claro que sí. Para aprender entonces unos mejores modales, una mejor conducta. Lo que no queremos que usted desaprenda es el hábito de cada sábado conectar con imagen pública televisión. Para nosotros ha sido un placer, un privilegio, un honor que usted esté con nosotros en el día de hoy. William Medrano, Reina Costa y Mariano Abreu se despiden de ustedes sin antes asegurar que usted es la persona más importante del planeta. Cuídese, mímase, apapáchese. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós!